Cuento 25 Lo que sucedió al conde de Provenza, que fue librado de prisión por el consejo que le dio Saladino. El conde Lucanor hablaba una vez con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, un vasallo mío me dijo el otro día que quería casar a una parienta suya, y que así como él estaba obligado a aconsejarme lo mejor que pudiera, esperaba de mí que le aconsejara en este asunto lo más conveniente. Dijome también quiénes eran los que a su parienta pedían por mujer. Como me gustaría que este hombre acertara, y me consta que vos sabéis mucho de estas cosas. Os ruego que me digáis lo que a vos os parece, de modo que yo pueda darle un consejo que le sea útil. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que podáis aconsejar bien a todo el que tenga que casar a una doncella, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió al conde de Provenza con Saladino. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, hubo en Provenza un conde que era muy bueno y que deseaba ardientemente hacer algo por salvar su alma y ganar la vida eterna, realizando hazañas que ilustraran su nombre y patria. Para ello reunió un gran ejército y, bien pertrechado de lo necesario, lo llevó a tierra santa, pensando que pasara lo que pasara, podría tenerse por dichoso, pues le vendría en servicio de Dios. Como los juicios de Dios son inescrutables, y nuestro Señor quiere muchas veces probar a sus elegidos, que, si saben sufrir la prueba con paciencia, ven que todo, al final, redunda en bien de ellos, quiso Dios poner a prueba al conde de Provenza, y permitió que cayera preso en poder de Saladino, que reinaba entonces por aquellas tierras. Saladino, conociendo las buenas cualidades del conde, le hacía mucha honra y trataba muy bien, y, aunque le tenía cautivo, se aconsejaba de él en todos los asuntos importantes. También le aconsejaba el conde, y tanto se fiaba de él el sultán, que, estando prisionero, tenía la misma influencia y el mismo poder en todas las tierras que regía Saladino, como hubiera tenido libre en la propia. Cuando el conde salió de Provenza, dejó una hija muy pequeñita. Tanto tiempo estuvo cautivo, que su hija llegó a la edad de casarse. La condesa, su mujer, y los demás parientes le escribieron, diciéndole cuántos hijos de reyes y de grandes señores la pedían por mujer. Un día, cuando vino el sultán a hablar con el conde, éste, después de haberle aconsejado en los asuntos que le consultó, le habló de este modo. —Señor, vos me hacéis tanto favor y tanta honra, y os fiáis tanto de mí, que yo me tendría por afortunado si os pudiera retribuir con algún servicio. Y pues vos, señor, pedís mi consejo para resolver vuestros asuntos. Contando yo con vuestra benevolencia y confiado en vuestro buen entendimiento, os pido, por favor, que me aconsejéis en un asunto que ahora me preocupa. El sultán agradeció al conde sus palabras y le dijo que le aconsejaría de muy buena gana y aun que le ayudaría si fuera necesario. Entonces, le habló el conde de los pretendientes que pedían a su hija y le rogó tuviera la bondad de aconsejar cuál debía elegir. Respondió Saladino. —Conde, yo sé que sois tan inteligente que, con pocas palabras que os diga, comprenderéis lo que quiero decir. Yo debo sólo aconsejaros en la medida en que pueda hacerlo. Como no conozco a los que quieren casarse con vuestra hija, ni sé de qué familia son, ni qué poder tienen, ni cuáles son las cualidades de cada uno de ellos, ni a qué distancia están sus tierras de las vuestras, ni en qué exceden los unos a los otros, me limitaré a deciros que caséis a vuestra hija con un hombre. El conde se lo agradeció mucho, comprendiendo muy bien lo que quería decir. Contestó entonces el conde a su mujer y a sus demás parientes, contándoles el consejo que el sultán le había dado. Y pidiéndoles que averiguaran y que le enviaran razón por escrito de las costumbres y cualidades de cuantos caballeros había en su tierra, sin fijarse en poder ni riquezas, así como de las de los hijos de los reyes y grandes señores que querían casarse con su hija. La condesa y los demás parientes se asombraron mucho, pero hicieron lo que les mandaba y pusieron por escrito las cualidades, buenas o malas, y demás circunstancias de los pretendientes de la doncella, así como de cuantos caballeros había en la región. Cuando el conde recibió el escrito lo mostró al sultán, al verlos aladino, aunque, en general, eran todos muy buenos, encontró en los hijos de los reyes y grandes señores algunas tachas. Unos eran borrachos, otros glotones, otros irascibles, otros huraños, otros soberbios, otros inclinados a malas compañías, otros tartamudos, otros tenían algún otro defecto. Halló, al lado de esto, que el hijo de un rico hombre no muy poderoso, era, según los informes que al conde mandaban, el más cumplido y mejor caballero de que él en su vida hubiera oído hablar. En vista de lo cual, aconsejó al conde que casara a su hija con aquel caballero, diciéndole que, aunque los otros fueran de familias más ilustres, mejor estaría casada con éste que con ninguno de los que tenían una o varias tachas, pues el hombre era más de estimar por sus obras que por sus riquezas o por su linaje. El conde mandó decir a la condesa y a los demás parientes que casaran a su hija con el que Saladino había aconsejado. Aunque muchos se extrañaron, enviaron llamar al hijo de aquel rico hombre y le comunicaron lo que decía el conde. Respondióles que muy bien sabía que el conde era más rico y más noble que su padre, pero que estaba persuadido de que si él tuviera el mismo poder, aquella doncella se podría tener por bien casada uniéndose a él. Por lo cual, creía que si lo decían por burla, era hacerle un gran desaire y buscar su deshonra sin motivo alguno. Ellos replicaron que pensaban hacerlo, fuera como fuera, y le refirieron cómo Saladino había aconsejado al conde que le diera a su hija antes que a ninguno de los hijos de reyes o grandes señores, y que le había elegido por ser más hombre. Cuando esto oyó, comprendió que era en serio y pensó que, pues el sultán le había escogido por ser más hombre y le había procurado tanta honra, no lo sería él si no hiciera lo que debía. Por eso contestó a la condesa y a los demás parientes que si querían que él creyese que era ello verdad, le entregaran inmediatamente el gobierno del condado y sus rentas, sin decirles nada, sin embargo, de lo que tenía proyectado. A ellos agradó este requerimiento y se lo entregaron, según pedía. Él tomó una gran cantidad de dinero, armó, en secreto, muchas galeras, se guardó una suma muy crecida y fijó el día del casamiento. Celebradas las bodas con mucho esplendor, al llegar la noche, cuando fue a la habitación donde su mujer le estaba esperando, antes de consumar el matrimonio, llamó a la condesa y a los demás parientes y les dijo, en secreto, que bien sabían ellos que el conde le había elegido, entre otros mejores, porque Saladino le había aconsejado que casara a su hija con un hombre y que, pues el sultán y el conde le habían hecho tanta honra y le habían escogido por esta razón, estaba persuadido de que no sería un hombre si no hiciera aquello a que estaba obligado, por lo cual, dejaba en sus manos aquella doncella con quien él había de casar y el condado y se iba, esperando que Dios le guiaría para hacer lo debido, con lo que todo el mundo podría ver que realmente era un hombre. Dicho esto, montó a caballo y emprendió su camino. Se dirigió primero al reino de Armenia. Vivió allí el tiempo necesario para aprender la lengua y las costumbres del país. Entonces se enteró de que el sultán era muy cazador. En vista de ello, reunió muchas y buenas aves de cetrería y muchos y buenos perros y se fue para él, dividiendo sus barcos y mandando uno a cada puerto, con orden de no abandonarlo hasta que él lo mandase. Cuando llegó al sultán, fue muy bien recibido, pero no le besó la mano ni le hizo homenaje, como suele hacerse a los que recibimos por señor. Saladino mandó que le dieran lo que necesitara, pero él, agradeciéndoselo mucho, no quiso tomar nada y le dijo que no había venido en busca de ayuda, sino atraído por su mucha fama. Que, si él quisiera, le gustaría poder pasar algún tiempo en su corte para aprender lo mucho bueno que en él y su gente había que imitar. Y que, como sabía que era muy aficionado a la caza, le había traído muchas buenas aves y buenos perros, por lo cual le agradecería mucho que escogiera de ellos los que quisiera, que con los restantes le acompañaría él a cazar y le serviría en aquel ejercicio o en cualquier otro. Mucho le agradeció todo esto Saladino, quien cogió lo que le pareció de lo que le ofrecía, pero no pudo lograr que el otro recibiera ningún regalo ni le contara nada de su vida ni se uniera a él por vínculo alguno de los que obligan a la lealtad. Como Dios nuestro Señor ordena las cosas al fin que quiere, hizo que, yendo juntos a caza, los halcones salieran tras unas grullas a las que alcanzaron encima de un puerto, donde estaba una de las galeras que el yerno del conde había repartido. El sultán, que iba en un buen caballo y su compañero se alejaron tanto de las demás gentes que los perdieron a los dos de vista. Cuando Saladino llegó a donde estaban los halcones y la grulla, bajó a ayudarlos. El yerno del conde que venía con él, al verle en el suelo, llamó a los del barco. El sultán, que sólo se ocupaba en cebar los halcones, cuando se vio rodeado por las gentes de la galera, quedó asombrado. El yerno del conde sacó la espada y se fue contra él. Al verle Saladino comenzó a acusarle de traición. El yerno del conde le respondió que no permitiera a Dios que él fuera traidor, más que recordara que nunca le quiso tomar por señor, ni aceptarle ningún regalo, ni recibir nada porque quedase obligado a guardarle lealtad, y que no se quejara, pues él mismo era autor de todo aquello. Dicho esto, le cogió y metió en la galera. Cuando le tuvo dentro, le dijo que era el yerno del conde, el mismo que él había elegido, entre otros mejores, por ser más hombre, y que, pues le había escogido por esta razón, no hubiera cumplido con su deber si no hubiera hecho esto. Por lo cual, le rogaba que pusiera en libertad a su suegro para que éste viera cuán bien le había ido con el consejo que le había dado. Cuando Saladino oyó esto, alabó a Dios y se alegró más de haber acertado con su consejo que se hubiera aumentado su poder, por mucho que fuese. Por lo cual, dijo al yerno del conde que lo libertaría de muy buena gana. El yerno del conde, fiando en su palabra, le dejó salir de la galera y se fue con él, mandando a los del barco que se alejaran del puerto tanto que no les pudieran ver los que a él llegaran. Saladino y el yerno del conde cebaron muy bien sus halcones. Cuando llegaron al sultán, sus gentes le hallaron muy alegre, aunque no les dijo a ninguno nada de lo que le había sucedido. Al llegar a la ciudad, fue a apearse a la casa donde tenía al conde prisionero, llevando consigo a su joven yerno. Al verle, le dijo, Conde, mucho agradezco a Dios el haberme hecho acertar cuando os aconsejé en el casamiento de vuestra hija. Aquí tenéis a vuestro yerno que os ha sacado de prisión. Entonces, le contó lo que había hecho su yerno, elogiando mucho el esfuerzo y prudencia que había mostrado para apoderarse de él y su nobleza al fiarse de su palabra. El conde y todos los que lo supieron loaron también mucho lo que había hecho el yerno y alabaron a Dios que había dispuesto que todo terminara tan felizmente. Entonces, hizo el sultán muchos y muy ricos regalos al conde y a su yerno y para compensar al primero de las fatigas del cautiverio, le dio el doble de lo que montaba las rentas de su condado en todo ese tiempo y le envió a su tierra muy alegre y rico. Todo lo cual fue consecuencia del consejo que le había dado de que casara a su hija con un hombre. Vos, señor conde Lucanor, pues habéis de aconsejar a ese vasallo vuestro sobre el casamiento de su parienta, aconsejadle que mire mucho si la persona con quien la casa vale por sus méritos, que si no valiera, por más noble o rico que sea, no estará bien casada. Porque el hombre que vale ilustra su linaje, aumenta su fama y acrecienta sus bienes, y el que no vale está expuesto a perderlos. Muchos ejemplos os podría traer de hombres a quienes sus padres dejaron muy ricos y considerados y que, por no ser ellos como debían, perdieron sus bienes y el respeto de todos. Por el contrario, muchos otros hombres, unos muy ilustres por sus pasados, otros de más modestos orígenes, aumentaron tanto por su esfuerzo y valía, su hacienda y su fama, que fueron más considerados por lo que hicieron que por lo que ganaron todos sus mayores. Estemos, por tanto, persuadidos de que todas las ventajas e inconvenientes con que se tropieza nacen de las cualidades que cada uno tiene, cualquiera que sea su clase u origen. Por eso, lo primero que hay que atender en los casamientos es a las costumbres, a la inteligencia, a la educación y a la conducta de los contrayentes. Y mirado esto, cuanto más ilustre sea el linaje, mayor la riqueza, más hermoso el físico y más estrecha la relación entre ambas familias, mejor será el casamiento. Pero nunca debemos sacrificar lo secundario a lo más importante. Al conde agradaron mucho los razonamientos de Patronio y se convenció de ello. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Verá a la que se casa con un hombre aumentar sus riquezas y buen nombre.